Hola, soy Teresa Naveda de Cruzeño y soy, me dicen Tere, y trabajo en el área de cultura en la biblioteca Leopoldo Luganes. Hace tanto, yo llegué porque venía a los talleres yo, venía, hacía todos los talleres de la Casa de Cultura, venía cerámica, y me acuerdo que estaba Matilde, Matilde Juliano, y ella me dijo, vos sabes Tere, que hace falta una chica, así para arreglar, para limpiar, diría, la parte de cerámica, porque no encontraba, mira vos. Y le dije, sí Mati, le digo, yo vengo, no te hagas problema. Y ahí empecé, y ahí. Y vine, y después del taller, que yo venía, vine acá, y después, viste, era en el tiempo que también estaba María Inés, y estaba Ale, me acuerdo, Ale Galo. Sí. Bueno, y bueno, y empecé yo en la biblioteca, ella me fue interesando a mí, viste, y cuando Ale, viste, ella estudiaba en Villa María, me acuerdo, tenía que hacer la carrera, no la carrera de ella, sino era otra carrera, y tenía que viajar los 10 viernes, me acuerdo. Entonces ella me decía, ¿te animás a quedarte? Sí, yo sí, así fue. Y así que me empezaba a quedar en la biblioteca y a atender a la gente, y así fue, así empecé. Era chica, funcionaba acá y allá, allá, en la otra parte, donde es la oficina ahora de Ariel. Y sí, era más muy chica Y yo me acuerdo los chicos del colegio más Que venían a trabajar acá Y hacían grupos Y a mí me interesa un montón Yo estaba del primer momento que me dijeron ¿Puedo te animar? Sí, yo me animo Por supuesto después hubo Hicieron un examen, piste para Y bueno Y así fue, sí Sí, sí Porque después entró Elsa Fue Alejandra, Elsa Y después, bueno, sí, así fue quedando Antes sí, llevaban más libros de consulta Viste, venían, bueno, como te digo, los chicos Y ya ahora no Ahora con esto de internet y todo eso Se perdió mucho los grupos Se perdió eso de que los chicos venían en grupo A trabajar Y que yo también les ayudaba a buscar Porque a mí me gustaba Y bueno, ya no, los libros de consulta No, ahora no Ahora lo que más leen Vienen chicos Vienen con las mamás que vienen a llevar novelas Y vienen chicos y llevan sus cuentos Así que este Pero Lo que más vienen es por las novelas Yo vienen y yo ya sé Este Mira acá tengo este Te va a gustar a vos Es de tu estilo Es la línea que vos llevas Igual para cuando iba Cuando se compran los libros Más o menos yo ya sé lo que más llevan Entonces se compran este tipo de libros Para Porque sé lo que llevan Las conozco, sí La mayoría Antes se hacía una sola compra al año Y Iba yo a comprar Acá a mí me encanta Este Bueno Ya después no Ahora últimamente Viste Se compra Acá Se compran De las librerías de acá Y Así que se pide Presupuesto Viste Entonces Van comprando en el año Este Tres o cuatro veces Ya no es lo mismo una compra Si no se hacen compras Pero mucho menor Si se compran diez libros Ponele Pero tres veces En el año Ay fue esto De lo que yo estoy No Es todo para mí De mi puesto De lo que yo hago Sí ¿Qué querés que te diga? Es mi vida No sé Me encanta Lo que yo Mi trabajo Siempre Lo que hice Lo amé Me encanta Este trabajo Es hermoso Y voy a extrañar Todo esto Los eventos Porque aparte de estar acá Yo también A otra parte La hacía Ayudamos Los eventos Los grandes Los eventos grandes Siempre Hay que Acá hay que estar No solamente Para la biblioteca Sino también Para los otros trabajos Ayudarle a las otras chicas En los eventos Así que Sí Voy a extrañar Seguro Sí Yo ya Aunque ya venía Que Ya me Me venía Ya Ya me venía yo Decir No tengo Me tengo Ya me voy a jubilar Y entonces esto Lo tengo que asumir Como tal Es otra etapa De mi vida Tienes un ciclo Que ya está Ya está Tengo que dar paso También Entonces Bueno Sí Así que Lo estoy asumiendo Bien No sé Vamos a ver ahora Yo este Hoy Mañana Ya hoy estaba Un poquito Ya mañana Ya mañana El último día Pero bueno Qué sé yo Cuando hay Cuando están funcionando Todos los talleres Sí Que llega el momento De hacer muestras Este Es toda la semana Toda la semana Porque viste Hay muchos talleres Incluso Venían Vienen a hacer muestras Talleres independientes De la Casa de la Cultura La vienen a pedir A ir a la Casa de Cultura Para hacer muestras O sea que es Es un movimiento De toda la semana Y aparte Los eventos grandes Que se hacen La El 15 de agosto La Feria de los Artesanos A mí me encanta eso La Feria de los Artesanos Me encantaba Llego un momento Que me dice Vanina un día Porque siempre Estábamos las dos Con las chicas Que han dado Evie O Vanessa Este Y creo que No sé Del 19 Que se hizo allá En el Poli Bueno Dice Vanesa Te vas a dar vuelta Sola con los Artesanos Dice Porque Vanes Ya tenía que ir A ayudar Sí No hay problema Sí Sí Porque ya vengo De años Ya conozco Los Artesanos Y Qué sé yo Me encanta El 15 de agosto Me encanta La fiesta esa Me encanta Tengo mi hija En Córdoba Y a mí me tira mucho Mi nieto Es chiquitito Entonces Me tira mucho A mí A mis otros nietos Ya están grandes Y O sea Mi hija Últimamente Pasó por momentos De salud Entonces yo digo Bueno Voy a dejar de irme Irme Viste Estar allá Y venirme Pero también estar mucho Con ella Viste Y por eso te digo No No de comprometerme Mucho Porque viste Yo tengo Otras ideas Mías De Y lo primero Que le aconsejaría De que De que tiene que Tiene que ser muy Que tiene que Muy atenta Muy atenta Muy Este A la gente Que viene a la biblioteca Tiene que brindarse A la gente Este De atender bien La atención La atención al público Es lo principal Porque tenés que atenderla bien Tenés que atenderla Hay gente que No toda la gente Viene Viste Y te dice cosas O no me gustó el libro Pero te lo dice Y bueno Viste Yo por ahí Este Hay gente Porque con su carácter Viste Por eso yo siempre les digo Si no te gusta Vení Lo cambiamos Viste La atención al público Es lo principal Que tiene que atender Muy bien a la gente La atención al público Y brindarse al público Porque es tu trabajo Y tenés que atender bien a la gente Uy te voy a extrañar Tere Lo primero Si, si, si 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 No Tere te va Pero al mismo tiempo Este Te desean Te dan Te desean Lo mejor Por mi jubilación Te vas a disfrutar Vas a disfrutar De tu familia Vas a poder viajar Vas a poder ir Porque viste Pero bueno Me van a extrañar Si Es la que me dicen Si Si Todo Pero bueno El otro día No sabía Yo fue una sorpresa Que me hizo Ariel Porque fue Y hacérmelo con el coro Bueno Para mí Cerró todo Porque hacérmelo con el coro Para mí Que yo Viste que El coro para mí Es todo Así que fue Fue muy emotivo Gracias chicos Ay bueno